Pablo Mosca, nuestro operador, es el momento de la entrevista y para eso convocamos al doctor Rodrigo Salemi, que es miembro del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular, a quien le agradecemos por atendernos a estas horas de la noche. Muy buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, siempre es un placer. Bueno, muchísimas gracias. Rodrigo, esta semana tuvimos la visita, hablábamos al principio del programa, de varios de los laboratorios en la Cámara de Diputados dando explicaciones sobre las negociaciones que llevaron a cabo entre el Gobierno Nacional y ellos mismos para la compra de vacunas. Te pregunto, y te llevo un poco a tu terreno, ¿hemos mejorado el nivel de vacunación? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué considerás? Estamos dentro de lo que tenemos, estamos en un buen nivel de vacunación, necesitamos más. ¿Cómo se van a desarrollar los próximos meses, calculás? A ver, la repregunta te la hago yo, ¿sí? Dale. En diciembre, ¿cuántas personas pensabas vos que iban a estar vacunadas? Uy, en diciembre ya íbamos a tener una gran cantidad de dosis, ¿no? Y para las promesas para enero iban a ser muchísimas, para febrero muchísimo más, para marzo muchísimo más. Por eso, a ver, nosotros en diciembre y enero supuestamente, según los anuncios, íbamos a tener aproximadamente 20 millones de personas inoculadas. Exacto, 20 millones. Estamos en junio, pero mediando junio, obviamente esa cifra no nos acercamos. Entonces, esto es tratando de alejarme de lo político, yo estoy tratando de ser estrictamente médico. Perfecto. Siendo estrictamente médico, lo que pensamos que podíamos llegar a ser un país europeo, un país del primer mundo, terminamos cayendo la realidad que somos un país del tercer mundo pobre. Correcto. Con el acceso a la vacuna que podemos tener. Bien. Esa es la realidad. Con lo que podemos tener, exactamente. Con lo que nos dejan el resto, por decirlo, de alguna manera. Sí, sí, bueno. Más allá de que la vacuna de la Sputnik es una muy buena vacuna, la verdad que eso es discutible, ha demostrado ser una muy buena vacuna. Es una muy buena vacuna, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos en esta situación, ¿eh? Donde tenemos la cantidad de vacunas que podemos tener. No la que hubiésemos querido tener, o no las que nos anunciaron. Correcto. Eso es lo más grave. Correcto. Sí, hubo incumplimiento de... Eso hay que decirlo también, ¿no? Hubo incumplimiento por parte de varios laboratorios que se comprometieron con tanta cantidad de dosis en tanta cantidad de tiempo y no llegaron a entregarlas. Sí, totalmente. Obvio, por supuesto. Desde los laboratorios hubo incumplimiento en todas las regiones. De hecho, la Unión Europea está comenzando con un juicio penal a AstraZeneca por justamente el incumplimiento... De contrato. ...a el contrato que habían firmado justamente con la Unión Europea con la provisión de dosis. Pero no te olvides que nosotros también teníamos un contrato firmado con AstraZeneca. Sí, claro. Si nosotros hubiésemos tenido todas las vacunas que se fueron a Estados Unidos acá, rondaríamos los 40 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca que se fueron allá a finalizar, siendo que hoy en día sabemos que la vacuna se puede finalizar en Argentina. De hecho, lo estamos demostrando en el laboratorio de Richmond. Correcto, con la Sputnik, ¿verdad? Claro, por supuesto. Se manda el principio activo de Rusia para acá, de Gamaleya para acá, y acá se finaliza el proceso. Entonces, no es que no se podía hacer en Argentina. No había voluntad o no había acuerdos políticos o económicos. Ese punto que tocaste, ¿no? Esta semana, si no estoy mal con los tiempos, llegó ese componente de Rusia, ¿no? ¿Cómo es el proceso ahora? Llega ese componente acá al laboratorio. ¿Cómo es el armado final para que con ese armado podamos inocular a la gente? Sí, mira, el componente llega congelado. Bien. ¿Sí? Sí. Lo que se produce acá es un descongelamiento rápido con un vidrio muy preciso para que no se parta. Eso son todas cuestiones técnicas. Sí, correcto. La gente por ahí le aburre las cuestiones técnicas, pero es un vidrio muy especial para que el descongelamiento rápido no altere la capacidad vital del virus. No te olvides que estos son virus vivos. Claro. Son atenuados, pero son adenovirus que están vivos que no producen enfermedad en el organismo. Bien. Pero tienen la modificación genética dentro del cerebro del virus, que es el que nos va a ayudar a nosotros a producir anticuerpos contra esta famosa proteína Spike, que es la que se une al receptor de la célula del hombre y produce la enfermedad. Es un proceso no muy largo, es un proceso que se llevará alrededor de una semana, una semana y media en producirse. Ah, bien, es corto el tiempo. Sí, sí, es poco el tiempo. Bien. El proceso más largo en la producción de un biológico es desde que se siembra el virus hasta que se cultiva. Esto es como todo proceso biológico. Vos desde que pones una semillita de lechuga hasta la que la cosechás, llega un tiempo. Bueno, estos procesos biológicos son los mismos. Vos desde que sembrás un clon en el tubo del cultivo, con células Vero que se llaman, que son células del riñón del mono que se ha encontrado, que tienen muy buena viabilidad, en ambientes que no sean vitales, que sean caldos de cultivo. Vos desde que los sembrás hasta que los cosechás a la mayor cantidad de virus que vos puedas, pueden pasar entre 45 y 60 días. Entonces, ese es el proceso más largo que tenemos. Bien, bien. Después, la finalización y el fraccionamiento y el envasado es mucho más rápido en plantas autorizadas y en plantas que tengan la capacidad, como estamos viendo en Argentina, que había plantas con esa capacidad. Entonces, estamos en la disyuntiva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no terminamos la vacuna de AstraZeneca acá en Argentina? Siento que es una muy buena vacuna. Totalmente, totalmente. Rodrigo, ¿me permitís trasladarte preguntas de los oyentes? Sí, por supuesto. Dudas, en realidad. Más que dudas, preocupaciones. Nos escribe Mariano y nos pregunta porque se dio la primer dosis de la Sputnik. Ya hace dos meses y monedas. Y el segundo componente de la Sputnik está como escaso. Digamos, no lo están llamando para que se inocule con el segundo. La pregunta y el miedo que le da es, ¿qué pasa si transcurre más tiempo sin que me pongan la segunda dosis? Yo te voy a dar una mala y una buena. Te voy a empezar por la mala. El segundo componente, la D5, la adenovector 5, que es el que lleva la codificación genética para generar inmunidad, se llama Buster de anticuerpos, que es que te elevan los anticuerpos para mantener una inmunidad duradera. Hubieron muchos problemas en Rusia con la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que este virus, cuando lo sembraban, no era viable en el tiempo. Por eso es que están llegando tan poquititas dosis del segundo componente. Vos pensá que del primer componente llegaron casi 10 millones y del segundo hay un poquitito más de 800.000. Hay menos del 10% del segundo componente. Entonces, esto es por algo. ¿Por qué no encontrar una estabilidad? Ahora hay un proceso de fermentación nuevo que está logrando llegar a estabilidad. Por eso es que se va a empezar a producir también en Argentina el segundo componente. Así que que se quede tranquilo. Esta es la buena. El segundo componente están encontrándole la estabilidad y van a poder aplicarle la segunda dosis por ahí en, no en 90 días. En 95, en 97, en 100 días. Pero eso no va a modificar la capacidad inmunológica. Bien, bien. Mariano, entonces se puede quedar tranquilo. Por ahora sí. Por ahora sí. Rodrigo, ¿qué pasa con estas, no sé, viste los bombardeos que escuchamos, no? La cepa de acá, la cepa de Manaos, la cepa británica, la cepa sudafricana. Hasta ahora, hasta ahora, las vacunas que están circulando, ¿tienen un efecto sobre esas nuevas cepas que se están creando o apareciendo? Mira, tienen un efecto, un efecto bueno, pero no así contra, por ejemplo, la cepa de la India o la, por ejemplo, la cepa que se encontró en Taiwán, que es la, perdón, en Vietnam, que es la mezcla en la cepa india y la cepa inglesa y con la cepa de Sudáfrica. A mí me está llamando mucho la atención, yo porque soy un curioso y tengo cierto descreimiento de muchas de las cosas, de lo que se está informando, es que el Instituto País no haya emitido ningún tipo de comunicado desde hace por lo menos 20 días a la fecha. Porque en el último comunicado ellos informaron un caso de la cepa sudafricana en Argentina. No tenemos registro hasta ahora de un nuevo caso de contagio de la cepa sudafricana que nos llevaría a una cuestión mucho más compleja, porque, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca que había mandado AstraZeneca a Sudáfrica la devolvieron completita. El millón de dosis la devolvieron completita porque tuvieron un 22% de eficacia. Una vacuna que no estaría aprobada por ningún organismo regulatorio ni la Organización Mundial de la Salud. Entonces, tenemos que tener cuidado con el tema de las nuevas cepas, sobre todo en el país. Lo último, Rodrigo, y ya abusando de tu tiempo. Viste que, por ejemplo, España o la Unión Europea no deja entrar turistas que hayan sido vacunados con la Sputnik. Sí. ¿Esto, digamos, que tienen que aprobarlo los organismos europeos? ¿Le falta algo a la Sputnik que no tiene el resto o es una cuestión solamente técnica? No, son cuestiones más que nada vinculadas a la geopolítica. Claro, geopolítica. Es que, no te olvides que ahora, por ejemplo, están empezando los ensayos combinando la vacuna de AstraZeneca con la Sputnik. Claro, claro. De hecho, BioNTech va a empezar por gestión alemana, va a empezar a hacer ensayos combinados con la Sputnik. Todo para intentar lograr modificar la eficacia y que sea cada vez mejor la vacuna y poder completar el esquema de vacunación con distintas dosis debido a la escasez de dosis de cada vacuna que hay en el mundo. Entonces, se van a empezar a mezclar las dosis para ver si son viables, si son factibles de generar inmunidad. Esto en el corto plazo se va a ver resuelto y creo que la gente va a poder entrar con un certificado de vacunación, sea de Sputnik o de otra. A cualquiera de las otras vacunas, a cualquier país que sea, porque lo importante es tener una vacuna. Totalmente. Y, obviamente, no trasladar la enfermedad. Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación con Hora Cero, ¿eh? Muy amable. No, por favor, un abrazo grande y saludos a todos. Abrazo. Fue el doctor Rodrigo Salemi, miembro del Colegio Argentino de Cirugía Cardiovascular.